Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal Coyote delante. Hoy estamos aquí en Valladolid para asistir a la hoguera de San Juan. Así que, si no os queréis perder ningún evento, ninguna cosa que va a haber hoy aquí en Valladolid, no os perdáis el vídeo de hoy. Así que, ¡adento vídeo! Bueno, pues ahora nos estamos acercando a uno de los primeros escenarios que hay. Ahí van los escenarios. Este que es el principal, el que vamos a pasar ahora, que aquí suelen poner música TEL, no música disco. Ahora os lo enseñaré así poquito. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venimos de la hora, hermano! ¡Venga que subimos! ¡Mi manita arriba! ¡Venga! 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 más amplio para que lo veáis un poquito por encima aquí sobre música disco, música tecno, durante toda la noche desde las 7, 8 de la tarde hasta mejor hasta las 4 de la mañana o 5 habrá varios grupos de DJ y qué interesa también hay varios puestos de comida como veis aquí hay varios puestos de comida, de bebida ahí hay todo un poquito bueno continuamos con lo que yo estaba diciendo, hay varios puestos de comida aquí está el segundo escenario y luego os grabaré también lo de por la noche la quema de abril, a veces este año no nos quemamos como le habéis pasado, si os recordáis, que el año pasado que así nos quemamos bueno, lo que yo diría, aquí está el segundo escenario bueno, lo que yo diría, aquí está el segundo escenario uno en el momento y que está rezando en Indiana cuando voy vamos, y hablo todo nelayor cuando voy vamos, y hablo todo nelayor no voy vamos, y hablo todo ilayor cuando voy vamos, y hablo todo nelayor coda se pone loco Todos los nenes quieren invitarme a porro En las discotecas se pone loco No me hace falta llevo tres bramos en el torio ¡Vamos a estar ahí! Está puesto De comida, de bebida Aquí hay de todo Bueno, también hay Que ahora poco tiempo hay Urinarios, servicios Zonas de aseamiento Todavía hay una caseta con talaviones de género ¿Recordilo? ¿Nos pasamos? Es que se apolaba 10 más, ¿no? Se muere Bueno, que por cierto, vengo aquí con el... Hola, hola Con el de Pilau Con Richard Y con su hermano, aquí Fer Que está pillando algo para comer Vamos a pasar un mientras tanto para la caseta de contra la violencia Para que lo vean un poco aquí la gente Que sobre todo Tener que disfrutar Pero respetando a la gente Así que... En la caseta... Con el alcohol Contra el alcohol Bueno, gente Bueno, gente Pues lo que os estaba diciendo Que... Como veis Tenemos cambio de look en la caseta de contra las drogas pero participado en varios juegos que tenían uno que es de una prueba de visualización que te colocan así las gafas y tres que se está haciendo la papelera tres bolas y es para probar la agilidad y los reflejos que tiene una persona cuando conduce con los efectos del alcohol también hemos hecho un pequeño test así en una pizarra hasta ahora está bien os lo recomiendo que vengáis bueno ya estamos dirigiendo ya hacia el tercer escenario que aquí ya vais a poder apreciar la hoguera voy a enseñar antes de que ha chisquen aunque aunque ya os digo que ya vendemos luego cuando la entiendan y la veis mejor bueno y ahora nos estamos dirigiendo hacia la zona alternativa que es la zona alternativa la zona alternativa es una zona que está autogestionada por partidos y sindicatos así que continuemos este es el chiringuito de las playas que tenemos aquí y ahora os lo recomiendo que vengáis en verano que está bastante guay tiene una terraza muy buena ahí cerca de la playita y está bastante bien y aquí es donde podéis pillar cosas más baratas aquí está más barata la bebida y la comida y aquí es donde podéis pillar cosas más baratas aquí está más barata la bebida y la comida y aquí está más barata la comida y la comida y las baratas indicativas que hay en esta zona que es a favor de Palestina y en contra de la guerra de Israel. Digo, de Israel. Aquí hay puestos para comprar cosas. Son de la colonia de los gatos y los perros. Estos puestos todos los años les suelen poner para recaudar fondos para las colonias. Les suelen poner las protectoras y otros sitios que se encargan para proteger a los animales. Aquí hay otro puesto. Aquí hay otro puesto. que son puestos para recaudar fondos para las colonias de los animales. Los gatos. Coronas que hay por ahí de gatos y para las protectoras. que no salgan plata. Y bueno, gente. Aquí acaba la zona de día y luego, cuando anochezca, continuaremos con la zona de noche y con la quema de la hoguera. así que no os perdáis el vídeo. Así que ahora continuamos. Bueno, gente. Pues vamos a empezar con la parte de nocturna que como os he dicho había dos partes en este vídeo. Una diurna y otra nocturna. Para que vieseis bien todos los eventos y todas las cosas de aquí de la hoguera de San Juan. Pero aquí ya ya han encendido varias hoguerillas ya la gente y nos estamos acercando ya a la hoguera grande. Porque ya son las las doce menos diez. A las doce extiende la hoguera. Así que nos vamos a acercar un poquito. No nos vamos a acercar mucho porque para que no nos pase como el año pasado que casi nos quemamos. No nos vamos a poner a favor de ¿Dónde sopra el aire? ¿Para allá no? Vamos a ponernos para allá con el aire detrás nuestro siempre que ponese el aire hacia el retardo nuestro para el tema del humo y todo eso. La hoguera ya está ahí. Bueno cuando se apague se entiende la hoguera encendemos de nuevo. Así que hasta dentro de un rato. Bueno mientras que empieza os voy a contar una anécdota. La costumbre la tradición de aquí es meter papelitos con deseos con las cosas que te haya pasado durante todo el año buenas o las cosas malas que quieras quemar pues todo eso los exámenes de los chicos de los colegios los que hayan aprobado desaprobado pues todo eso lo queman en la hoguera hoy y lo meten entre paros o lo tiran así cuando esté entendida pues es una pequeña anécdota que os quería señalizar antes de que empiezan a la hoguera si hay ahí si que le ¡Suscríbete! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Dáme a enviar por coño! ¡Vamos a ver si... ¡Vamos a ver si... ¡Vamos! ¡Es que tampoco se va a ver! ¡Es que tampoco se va a ver! ¡No jodas! ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¡No, no! ¡No va señores! ¡Tengo que ir un poquito de palipoche! ¡Paporte! 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 ¡Vale! ¡Bale! ¡Bale! ¡Dale! ¡Ay, Joder! Es mi mente en parte de exámenes ¡Mi mente en el examen! Mi mente con el examen de la剣toria en Nábera Test No puedo creer... ¡No puedo creer! ¡Gente, tenemos pelita! ¡Qué recuerdo! Bueno, ahora me dan un altavoz. No, 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 me dan un altavoz. Invito, gentilmente, a todos los universitarios a saltar dentro de México. Esto se va a calentar, cosas que se dicen dando presión. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Gente, esto se va a descartar! ¡Chempeo! ¡Chempeo, pula, técnico! ¡Adrien! ¡Adrien! ¡Fuegos! ¡Qué efectos visuales tienen a Rey! ¡Se cuesta madre! ¡Se cuesta madre! ¡Se cuesta calor! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Esto te va a mi mano y te va a ir! ¡Esto te va a mi mano y te va a ir! ¡Ey! ¡Pepe! Aquí llega mi madre, y se le deje, pone la mano y dice, esto no está caliente el aceite. Estoy intentando prender ese poder, no he podido, claridad. ¡Esto te va a ir! ¡No! ¡Pro! ¿Cómo que se hace alto? ¡Se hace con el fuego! ¡Ari! ¡Se hace con el fuego! ¡Esto no se acondite! ¡Aquí a destino! ¡A la segunda! 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 ¡Falla! ¡Oye! ¡Muy perfecto esto! ¡Eh! ¡Qué hace cuando te está en la vuelta los caritos! ¡Te vamos a ir! ¡Eh! ¡Oye! ¡A los que traigo los amigos o en el episodio! ¡Oye! ¡Ey! ¡Vamos, caravallos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias! 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 Bueno gente espero que os estén gustando vamos ahí saliendo un poquito para afuera y os voy a enseñar un poquito lo que son las actuaciones y ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!